El cineflexo solar está aquí, ¿no? Y nosotros estamos aquí. Supongo que si tomamos la séptima avenida, llegaremos antes porque están reparando la calle Elk. Llegaremos en 27 minutos. Realmente lo planificaste bien, ¿no? Sí, señor. Y según mis cálculos, lo único que puede arruinar esto eres tú. ¡Oh! ¿Qué? Sí, tú.